muy buenas a todos y estamos en minecraft 1.18.1 vamos a ver un mod un minimod micromod o chiquimod que nos permite tener como una mini granjita algo así de piglins entonces está bastante guay vamos a darle un vistazo por aquí que ya lo tengo yo preparado aquí el portal porque estaba probando cositas entonces vamos a ver porque la idea es para hacerlo esto con los piglins se me escapó un pollo y se me ha metido aquí dentro por algún motivo es algo en un sitio guay realmente y aquí abajo visto uno claro como yo no me entero de nada pues he visto aquí a este señor pero con su cañita de pesca montado al bicho este está chulo pero bueno vamos a ver de qué va el mod podemos meter a estos señores a menos que estén ocupados porque quieren pegarle a alguien también podemos pillarlos y tampoco tienen que ser agresivos con nosotros es decir si no vamos con oro no nos deja pues no puedes llevárselo si es agresivo o está ocupado en cambio si llevas algo de oro entonces sí puede ser mec y me lo llevo y me lo llevo y alguno más no hay ninguno que no tenga nada no supongo que todos llevan un arma si llevan algún arma vale con qué está ocupado este me sigue parece que quiere pegarle a alguien vale ya está alguno más bueno yo creo que con tres ya va bien no entonces vamos a volver porque el nether la verdad es que no me no no me convence mucho pensaba que había empujado al pollete pero veo que no se escuchan los cerdos y es porque los tengo aquí en la mano entonces estaban escuchando es un poco raro la verdad pero bueno una vez que lo echaremos podemos hacer esto de aquí el bar barterer este con es que los escucho los los datos me desconcentran con cinco paneles un bloque de oro dos de hierro y vamos a poner pues esos tres básicamente se supone que puedo meterlos ahí está vale o quitarme estos gracias y ahora al hacer clic derecho le ponemos aquí objetos y abajo nos da objetos entonces vamos a probar porque esto está interesante mira y están ahí oro mira 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 está bastante guay voy a esperar a ver a ver qué nos da nada tengo algunos aquí al problema de estos es que me das uno y ya está igual que las botas solo speed 3 entonces si yo te lo vacío claro me das objetos nuevos supongo que es un poco lo suyo no ir quitándole a menos espérate que tiene lo que el ingeniero otra vez no va a que a hopper se llama esto va a ser irregular ya verás y test por curiosidad no tengo ni idea de si esto funciona así sí que funciona así vale el problema que veo aquí es que yo no puedo hacer esto porque ahora se va a poner otro cofre aquí pero puedo hacerlo así no casi así sí principio así sí no sí yo puedo hacer así y así madre mía geldo que el ingeniero ha vuelto esto se está metiendo aquí chominas y tú también vale entonces ahora sí que podemos verlo bien todo lo que nos va a soltar porque da igual si se repite es que esto sólo tiene cuatro espacios que es un poco caca eso pero bueno vamos a esperar a ver qué nos da vale yo creo que ya podemos darle un vistazo no se ha gastado un stack en cada uno entonces aquí lo tenemos en 36 de caca perfectamente vale cargas grabilla bastantes flechas espectrales y mira otras botas de estas porque las que tenía yo aquí las he tirado sobre speed cuero poción de resistencia había también por ahí aquí hay varias de sin efecto dos de resistencia otros zapatejos de estos ocho en el peor la verdad es que las en el peor se me gustan bastante no te lo voy a negar y por aquí que más en el peor es un stack entero bueno más de hecho pero tal la verdad es que está guay porque lo pones y te olvidas te vas ya está no tienes que hacer nada y realmente con uno sobra o sea yo he puesto tres para verlo aquí en el vídeo pero con uno vamos basta no hace falta más simplemente le pones ahí unos stacks de oro y ya está ya te olvidas ya no hace falta hacer nada así que nada mal está bastante guay pero bueno este es el mod como veis un mod curiosete este de las mini granjas pero bueno tenéis el que la descripción es para 1.18.1 si estará con forje etcétera como siempre y la recuerda dejar un súper like si queréis más revista bots esto ha sido todo y hasta ahora chao hola soy paquichu muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado recuerda que puedes darle a la campanita de youtube para no perderte ningún vídeo así el propio youtube te avisará cuando el caráculo de gel dog suba algo por aquí abajo tienen los otros dos canales de gel dog espero que te haya gustado el vídeo hasta otra gel dog puedo irme ya aún no me cachis